...desde Monterrey. Ay, en Monterrey qué mal les fue, que les quemaron las puertas, ¿no? Las de la marcha y ahora las va a pagar el gobernador, dijo que las va a pagar de su dinero. Está bien, ¿no? Sasha es de origen libanés, no lo sé, la verdad no lo sé. Sasha debe de hacer la denuncia formal, la va a hacer, la va a hacer. Fue abuso de una niña que quería ser cantante. Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser todo, todo lo que ustedes escriban, puede ser porque los conocemos, yo diría que todos. Eres el mejor y me agradas. Un abrazo, Blanca, te mando besos. Saludos, mis niños, es lo máximo. Ella dijo que estuvo muy enamorada de él, dice Sandra Hernández. Oiga, ¿así duró cuatro años? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero a lo mejor era un romance de, pues de una quinceañera. Pero bueno, saludos, niños, desde la Ciudad de México, cuídate mucho. Bueno, bueno, vamos a otro tema. Vamos a un tema que me tiene extasiado. Esto es Atlixco. En la mañana amanecimos con que nueve personas fueron acribilladas en Atlixco. Seis hombres y tres mujeres. Hasta ahí, bueno, pues estábamos todos espantados. Pero cuando habla el gobernador, el gobernador es el gordito este que está siempre ahí sentado. Dice una barbaridad, tras otra barbaridad, tras otra barbaridad. Él dice, ya tengo aquí la investigación, pero es un problema de narcotráfico. Nos habíamos equivocado pensando que era un problema familiar, pero es de narcotráfico. Y como es de narcotráfico, pues ya nos percatamos de qué sucedió. Imagínense todo lo que fue hilando él, o fue hilando, o no sé qué, o no sé en qué estaba pensando. Y en ese momento se le ocurrió una cosa maravillosa. Pero no son de Atlixco, tampoco son poblanos, son nueve que se mataron. ¿Usted cree que un gobernador, cuando sucede eso en su territorio, se salga así de puntitas para que nadie se dé cuenta diciendo que esa no es su culpa? Además, no son de su tierra. Además, ¿quién sabe qué estaba naciendo en Atlixco? Nefasto. No permitiré que la delincuencia esté por encima de la autoridad. Pero esto es narcomenudeo. Y aquí ellos no eran poblanos, pero tampoco eran de Atlixco. Esta ejecución de seis hombres y tres mujeres se realizó sin investigación pertinente. Nos toca proteger y combatir la delincuencia. Vamos a dar una respuesta fuerte. No vamos a permitir que vengan de otro lado a matarse aquí. No, no, yo creo que le dieron más café de lo que se acostumbra. O no sé qué tomó, ¿eh? Nueve personas asesinadas. Veintisiete poniente, entre tres y cinco sur. Ya los peritos, ya los mandé a que revisen todo. A que revisen que no son de Atlixco, que no son de Puebla. Oiga, ¿no tenían sus huellas dactilares? ¿No tenían su fisonomía? Pero, ¿cómo sabían que no eran de Atlixco y que no eran de Puebla? Porque alguien llegó y dijo, estos no son de aquí, ¿eh? Estos no los vinieron a echar a esta casa. Ay, no es espantoso. Yo entiendo a Sasha y a esa edad te manipulan, Nino, dice Verónica. Hasta que terminas acostumbrándote al depredador. Y más, antes que no había información, terminaban los niños sintiéndose culpables. No te vayas a cansar de combatir la delincuencia. Nino, listo, me like. Que pague Luis de Llano lo que le hizo a Sasha Sokol porque era una menor de edad, Juliana García. Bueno, pues, que pagues. Aspen Blue, te queremos que pronto te alivies un abrazo. Irma Barraza, ¿qué hacer, Nino, contra el narco? Pero esto no es del narco. Esto es de que no eran de Atlixco. Pero, Castillo, fue delito de parte de Luis. O ya no. No lo sé. Es más, yo no sabía ni siquiera que lo iban a demandar. Apoyo a Sasha, dice.